¿Qué es la propuesta para la educación argentina? Una propuesta para la educación argentina, para nuestra mirada de trabajadores de la educación, debe considerar que hay mucha deuda educativa en la sociedad, muchas cosas que faltan construir, muchas cosas que faltan garantizar y eso se logrará con políticas educativas que garanticen derechos sociales a la educación pública. Para nosotros una propuesta educativa debe contener el respeto, el reconocimiento y la legitimidad de los docentes, de los trabajadores de la educación para la construcción de un proyecto educativo que no se puede hacer en el aire sino que en las condiciones objetivas y simbólicas necesarias para eso y por eso una propuesta educativa seria para la Argentina debe partir por reconocer una ley de financiamiento educativo que garantice un mayor presupuesto para la educación pública, para las condiciones de trabajo, una ley que también garantice las paritarias docentes, una paritaria donde no solo se discute el salario sino que se discuten un montón de condiciones que tienen que ver con la educación pública. Una propuesta educativa que respete el derecho de los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos a tener educación a lo largo de toda la vida. Una educación para la Argentina debe también garantizar una propuesta educativa y pedagógica para la emancipación y no para someter el futuro de la República a una dependencia de los poderes hegemónicos en este mundo global. Gracias por ver el video.